¡Suscríbete! 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 Ponía dadles una buena y juraría que he leído otra cosa que seguro que no ponía Pero bueno Vale Esto va a petar Eh, no peta tanto Vamos a ver ¡Nadie tan apenado como Don Corneo! Porque estaba perdiendo pasta, ¿qué? ¡No sé ya! ¡Ya, caballeros! Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me he hecho un jeans en toque más más! ¡Y tu hueso de primer polvo! ¡Vabé! ¡Nadie tan apena! ¡No, no entiendo! ¡OH! ¡Nadie tan apena! ¡Nadie tan apena! ahora el público si que nos anima eh, que te follen payaso, te relajas eh va a ser lo que yo he dicho, el bicho verde, a que si? es el bicho verde de Kanteo, la mascota de Don Corneo osea que lo han puesto aqui no, no es lo que yo pensaba, es mucho mejor dije, en anteriores capitulos dije, si han puesto este enemigo osea, es imposible que lo hayan puesto porque es una puta casa, pero lo han puesto la media que lo han puesto, el que hace el ataque gota suicida lo han puesto en serio, lo han puesto, hostia no pensé que iban a poner este enemigo en este juego lo han puto puesto esto era un enemigo normal en FF7, original que digo, esto es imposible que en el remake lo hayan puesto porque es una casa pero si que lo han puesto, hostia si que lo han puesto espero que haga el ataque gota suicida tiene que hacerlo si que han puesto la puta casa a la vez y que si que lo han puesto que es una casa si que lo han puesto lo han puesto ¡¿Y qué es eso?! ¡¿Esto es que te lo has hecho?! ¡¿Depasadme a tu pecado?! ¡¿Para que te hayas hecho un poco de miedo?! ¡No! ¡Este no es de miedo! ¡Muy bien, vamos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Lo he hecho! ¡Hasta la vez! ¡¿Hasta la vez?! ¡¡Gracias! ¡¿Hasta la vez?! ¡¡¡¡Basadme a tu pecado?! No me jodas que se me ha jod... No funciona Vale, estaba bugueadísimo, tú Me he salido del campo mágico, justo Para tirar el electro What the fuck Hey, no, no, no se me hacipado ¡No me he salido! ¡No me he salido! ¿Que no se me delimando cuando te acopas? Es que no. No te he salido, ¿izte lo que te acopas? ¡No me voy a dar algo! Ya probé de no algo, Hei! Cuando se sube ahí Le estoy curando Voy a focus a Eris Vale, desde aquí abajo Le curo también con Electro Vale, o sea, tirar el hechizo cuando está arriba Le cura Vamos, de hecho, a hacer una cosa No sé si se me oye porque esto está más alto De su puta madre Controlar este suborreal elemental Con ataques mágicos del elemento opuesto Para llenar rápidamente su barra de vulnerabilidad O sea que cuando sube Si tiene barrera eléctrica Le tengo que pegar con el elemento opuesto Y si le pego con el mismo elemento Se cura A ver, frío con fuego Fuego con viento Y viento con rayo Pero yo no tengo aero equipado Solo tengo Electro y Piro F Tengo que robarle también No sé que son esos objetos Que tiene para robar Es débil al hielo Por lo que veo Ahora mismo Porque está en modo Ah, vale Ahora mismo está en modo fuego Pero no tengo hielo equipado No es inmune a bio Supongo porque es una puta casa Ahora mismo absorbe fuego Y tiene 32.000 Ok Vale No sé Sin embargo Si no Entonces No 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 Si De estar Si Que Si Quieres Me Chao No 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Hola? Se había quedado bugueado o algo Al mismo está en modo fuego Así que Shiba debería quitar mucha vida ¿Dónde está? Arriba Vale, barrera de fuego Así que habilidad de invocación Ahí estamos Ahora tiene barrera eléctrica Entonces con hielo le voy a curar O... Tengo que cargar WTC Para hacer el ataque fuerte Me están tirando sillas en llamas En serio Vale, cargamos WTC Y habilidad de invocación Golpe celestial Se va a tragar a uno F... Se ha tragado a Klaus Vale F... Venga S... No hay nada No hay nada No hay nada Pero no hay nada Pero no hay nada Ese es el repido El golpe final tiene que darlo. Se viene. Justo ahora tiene que darlo. Ahí estamos. Ves, está guay, fusiva, eh. Y le ha quitado 5.000. Gota suicida. Gota suicida, fijo, fijo. No lo he visto nunca, pero... Ya sabéis. ¿Que creo que es esta? ¿Que el nombre? ¡Vamos! ¡Ah, no os cuento! ¡Esto pues... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? Creo que se podía ver desde dentro lo que pasaba. Ahí estamos. ¡Eres un portafol! ¡Suscríbete! ¡No solo tu cuerpo, pues, que te parece un buen camino! ¡No te puedo hacer nada, pero no te puedo hacer nada! ¡¿Y cómo? ¿Tengo que hacer algo más bien? ¡Escreva! ¡Escreva! ¡Suscríbete! ¡Escreva! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la de la barra! ¡No nos hagas el arco! ¡No! ¡No nos hagas el arco! ¡No nos hagas el arco! ¡Date, no nos hagas el arco! Digo, es que no es mas lo que pasa. ¡Digo! ¡No lo muestre! ¡Digo, te veo bien! ¡Qué bien! ¡Digo! 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 ¡Gracias, hacerte el servicio de su interior de la Fuera de la Power! ¡Vamos, no! ¡Bien! ¡No, a ver! ¿Era que no se roma eso? Mami, por favor y os creo. ¿Pero de repente es tan baño? ¿La sistema de pérdida a la casa de las izquierdas?. ¿Pero qué es lo que más trae a la casa? ¡Ethel! ¡Que te acerque! ¡Ahora! ¡No te no lo has detalle! ¡Lo tengo que tener que serなら! ¡Oh, qué amarillo! ¡Más seguro! ¡Es un gran şekilde de trinco! ¡Haz gehört que está en la calle! ¡¿Qué ha pasado, no está quedando en la calle?! ¡¿La rueda de los que no habías dicho que algo hay que seguir?! ¡¿Que?! ¡¿Lo puedo hacer?! ¡¡Aaaah!!! ¡Esto es para que no nos atrapan! ¡¡¡Que, que, 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 que. ¡Aquí ya estamos! ¡Fuevelo! ¡Te salas! ¡Soy bien! ¡Escuchas, chau! ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡ territorio! ¡Inspecés! Con los nombres de los ataques, ¿tú? No le quito nada con físico ahora. Creo que el tema de destruir los brazos ahora, porque si... El cuerpo principal no le puedo quitar con nada. Lleguen que solo如此. ¿Qué es eso? Tenemos que caer con el límite. Sin duda, perdonemos. ¿Qué es eso? Lo que estaba haciendo. ¿Que si hubiera que No tienes dinero. No tienes dinero. Digo, te atrevas, y cuando no tienes dinero de lo que quieres! Has que perderte a ti, en ese lugar. Debería que me ha ya. Llegaron, en ti por aquí. En ti, me acercaré yo! Una vez que has ido, no lo he quitado. ¡Los de coja, los de su enemigo! ¡Gracias, los de su enemigo! ¡Hasta la mañana! ¡Hmph! 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 ¡Aquí se me ha perdido! ¡Hmph! 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 ¡Gracias! ¡No hay ningún enemigo de esto! ¡Alguien es mi momento! No voy a dejar de irme a mi lado. ¡No! ¡Vamos! ¡No voy a llegar! ¡Solidme! ¡Solidme! ¡No puedo irme a tu lado! Tengo que hacer la bolsa! No, ¡ahí! ¡No puede ser que se vuelva a hacer la venta de la tormenta! ¡No puede ser que te vayan a estar buscando a la lava! ¡Dale, ¡y no te vayas! ¡No puedo rellenar a Btse con Klaus! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a los demás! ¡No puedo ser tu cuerpo! ¡No hay un movimiento! ¡No hay un movimiento! ¿De dónde vas a hacer? ¡No hay un movimiento! ¡Suscríbete a los demás! ¡Que me lleve la guerra en una gran gran parte! ¡Que me lleve la cara! 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 ¡Soy un parámetro! ¡Nos voy a hacer eso! ¿Vale? Riturado, yo me voy a hacer esto... ¡Soy un parámetro en el de aquí! ¡Voy a formar el macho! ¡Esto también severo! ¡Pero venga! ¡Ahora no pasa nada! ¡Aquí está! ¡Arriba! ¡Joder, no hay ganas de ser! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Como es tu! ¡Porque me despegue! ¡Aquí está! ¡Para que te vayamos! ¡No hay un golpe! ¡Para que te he perdido! ¡Para que te lo he perdido! ¡Para que te lo he perdido! ¡Degustarás! ¡Mira! ¡Para que lo ha perdido! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mal que he bloqueado Si no hubiera bloqueado, estaba muerta Eris Si no hubiera bloqueado, me la hubiera matado de una No lo mato, ¿eh? O sea, le quedaba la mitad de la vida No lo mato Porque no tengo equipadas Gracias, ¿no? Por sí, ¿de qué? ¡No puedo hacer daño, Kiyoshi! ¡Los dosatras! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Esta guerra! ¡Vamos a ser muy difícil de combatirlo! ¡Vamos! 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 Vale, ¿verdad? Ellos de estas ganas, lo abrí! He oído. ¡Vompázonate! ¿Vosotros me Europa...? integrito coherente mientras me van atrapadas a este canal. Enriquecerdeparte con mi espíritu. Continuamos como apoyarme! Voy a probar con Bio. Es una puta casa y no creo que le haga nada, pero como cuele Bio... Nah, es una puta máquina, no va a cobrar. Me ha quedado sin ultra pociones. Estoy jodido. ¡Eso es la verdad que has llegado! ¿No? Acabo de quedar sin ultra pociones. ¡No hay ni opciones! Oh, ya... ¡Hah! ¡Atare! ¡No puedo el fondo! ¡Muchamos! ¡No puedo! ¡Vamos, por favor! ¿Que haces? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Esto ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete! ¡Backboard! ¡Suscríbete! ¡Fuera número 6! ¡Esta salga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se nos va a llevar en medio de una tentación! ¡No se nos va a llevar la construcción! O sea, no tengas que llevar la construcción de la banda del mundo. ¡Duos! ¿Qué sigo? ¿De acuerdo? ¡Vamos! No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Muy ahora, que va a matar! ¿A esta vez alle? ¡Experto! Seguro! ¿Que lo haces? Solo lo haces. ¿Puedo ir a la caída? ¿Verdad? ¿Puedo ir a la caída infelma? ¿Que se mire? ¿Que se mire? ¿Que se quede el camino? ¡Que se me arrepenten! ¡Esto es como un monstruo de la casa! ¡Gracias! 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 ¡Niak! 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 ¡Lo tengo casi ya! ¡Lo hago! ¡Las sueñas! No puedo interrumpir nada por la pena! ¡Hasta la oportunidad! ¡No puedo! ¡No puedo enterrar! No, no, no... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿¡Eso es nuevo, Efe? ¿¡Que es eso!? ¡¿Que es eso!? ¡Esa movida es nueva! ¡Esa movida es nueva! ¡Cámb thoubre! Vale, va a volver a hacer al ataque de, de antes ¿Se materna falta? ¡Guay! ¡Uy! ¡H hembras! ¡Haves! ¡¡ It's coming! ¡Yais! ¡Fu tarde! ¡C Trending go! ¡Dehe! La tr Raba era el del respetico ¡Hostias! ¡Nos vemos en este kinda! ¡Uy! ¡Y si! ¿Qué ha les obligado a hacer ahí? ¡Histán como una mujer así! ¡Histán como una mujer, los hombres como una mujer! ¡ mix3, todo esto, todo esto! ¡Sabe las sombras! ¡Suscríbete, Bizeria! ¡Suscríbete, Bizeria! ¡Suscríbete, cómoda! No, 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 no. A ese que le mete la vialla Vaya, se le hace a ti Vamos a ir a la caja Por eso, en fin No, 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 no Tengo la caja No, no, no Pero yo no No, no No, no No, no No, no No, no Depende de huelos de penas que le hagan un hermano. Guard Holzman ¡Suscríbete! ¡Muy por favor, folk! ¡Centra! ¡Deja! ¡Pues con los que buscas de la luz! ¡Has buscado todo lo que nos parece! ¡Suscríbete! ¿Puedo ver este seguro de que nos fijara? ¡La de la luz! ¡Tis en la luz! ¡Todo en el camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, bien! ¡Aaah! ¡¿Y esto?! ¡¿Aaah! ¡¿Aaah! ¡¿Esto se puede hacer que se vayan a perderlo?! ¡Para un poco el que no se ve! ¡¿Es posible que esto no es posible que se tuve la cabeza?! ¡¿Dónde?! ¡¿¡Muchas gracias?! ¡¿¡¡Ah! ¡Para que se que llegue a la puerta, sin duda! ¡¿Si? ¿¡Si es que no puede ser que se 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 que a la puerta?! ¡¿Venganza de Gaia?! ¡¿Que de acuerdo que te vayas?! ¡¿¡¡Si! ¡¿Esta? ¡¿Suscríbete?! ¡¿Si? ¡¿No te lo hagas?! Si, ¿qué hace? ¡Esta es el teléfono! ¡No! No hay nada. ¡¿Lo siento aquí?! ¡¿Déjate?! ¡Porque te Natura Oh! ¡Tengo que ver impuestos ya! ¡¿Me dejes que no tienes esto?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿De acuerdo?! ¡¿Lo tenéis la menos abierta?! ¡Esto no es como un elevador de armas! ¡Esto no es como unidad de estrellas! ¡Esto es difícil! ¡Pero, ¿verdad, espantada!? ¡Ya, lo he recibido! ¡Suscríbete! ¡El campo es muy bueno para que veamos, y caer un gran esforzado! ¡He seguido, el서fado se pudo! ¡Va a pocas veces lo intento! ¡Vamos, vengan! F��ta, un 30 de three soldiers. Está quedando muy bien, nuestros delidades. Estás rotando un poco mal de estos miembros. Así es. Entonces... ¿Es sobre todo el futuro para vosotros? A ver si he hecho una de las rosas... negotiation en la zona que mordáis entre todos. De antiguidad. Cent Francia. ¡De pronto aves, entonces! Leuten está employer. ¡Maldota! Di en tu castig Kauf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, pero? Estamos más en la cifra Estarmos con la cifra No, es cierto Y ... No, no, no No, no, no Hacemos esto No NO Es decir, es que es eso Como podemos hacer Xero No puedo ni siquiera rellenar la BTC. No me tenes que haber puesto ahí. Ah, espérate que me muero, tú. Que me muero. Solo tengo pociones normales siempre. No, 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 no. Hostia, me queda un toque. Para acabar, vamos a ver si cuela. Lo tengo que matar con esto, eh. No lo he matado. No tengo BTC y los tengo a los dos a un toque. No tengo BTC y me quedan 46 de vida. No puede ser, no puede ser, no puedo palmar aquí, no puedo palmar aquí. Dame BTC, ahí está. Elixir. Dámelo. Uf, casi. Casi la lío, casi la lío. Casi la puto lío. No le queda vida y casi la palmo ahí. Me quedan dos colores de Phoenix, ahora solo una. 60 de vida con Aeris. Yo creo que lo mato ya, eh. Bien. Pues en modo difícil tiene que estar jodido el boss, eh. En modo difícil tiene que estar jodido. O eso, más bien que yo iba muy mal preparado. Iba muy mal preparado porque necesitaba una materia de cada. Necesitaba una materia de viento, una materia eléctrica, una materia de fuego y una materia de hielo. Y solo tenía de fuego y eléctricas. Con lo cual no podía pegar en todas las fases. Está jodido por eso. Ahí está. Puta madre. He tenido que gastar dos elixires o tres elixires. Pero... Ahora sí choca, ahora no lo deja vendido. Que Cloud la dejó vendida dos veces. Ahí estamos. Ahora la pasta. Bueno, la pasta para ella, es que... ¿Cómo lo celebra? La pasta para ti. Uy, las abejitas. A ver, joder, lo que ha costado brutal cometer sitio. Es por eso, es en plan, le podría haber pegado en todas las fases si hubiera tenido una materia de cada. Pero no tenía. Aparte supongo que he hecho alguna cosilla más mal. Porque ha durado demasiado, pero demasiado. Pero bueno, hemos ganado la puta primera. He gastado algunos recursos. De hecho, todas mis ultraprociones, casi todos mis colores de Phoenix. Y casi todos mis elixires. Y casi todo, todo. Pero hemos puto ganado. Así que... Vamos a hablar... A ver tú, ¿qué tienes que decir? 500 kilos. Por el autógrafo. A Eris está... Ha sobrevivido con 67 de vida. Menos mal, tú, tenía 34 de vida con Cloud. Me ha dado tiempo... No tenía BTC ni forma de rellenarla. Porque no tenía forma de pegar. Menos mal que no me he comido ninguna hostia. Porque le quedaba nada. O sea, no tenía vida. Y hubiera tenido que repetir el combate entero. Flipas. Por cierto, estoy viendo que... En mi control de directo, la calidad ha bajado. Que flipas. Espero que sea... Solo cosa mía. Voy a recargar, por si acaso. Ah, sí. Vosotros lo veis bien de calidad, gente. Porque a mí se me ha puesto automático en 480. Y debería estar en 1080 o 60 FPS. De hecho... Creo que está subiendo... No, se ve muy mal. No sé por qué. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí. Y vamos a ver por qué... Ahí está. Vamos a tener que ir al puti otra vez. Bueno, entiendo las masagas. Y aquí es lo que decía el Terdex. Si que se puede volver. De puta madre. Vamos a poder... Coliseo de Don Corneo. Día y noche, el Coliseo de Don Corneo alberga combates encargados de adrenalina para saciar la sed de entretenimiento de su público. Cuando quieras participar en uno de estos combates llamados desafíos, habla con uno de los recepcionistas de la entrada. No se puede usar ni robar objetos en los desafíos de Coliseo, pero recuperarás algo debita de disciplina mientras cada ronda. Ok. Ah, cojonudo. Así que sí que se puede volver. O sea que de puta madre. S quote por ver. Y que siempre. Estaboo ador cis en anterior Chuckado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y con eso aún. Buscadania una est Gorilla. O sea que el calor nos...? 後 le disturbance un poquito... No es tan insbesondere el plato. No es tan sociology. Con lo menos. R disagrees con todo el momento. Ambos en el momento en maquillaje en situación. ¡Gracias!